pues gracias aquí tenemos que decir buenas tardes buenos días y buenas noches porque nos ven en todo el mundo perfecto pues buenas tardes hoy mexiquenses tenemos la grata visita de unas personalidades yo así lo califico como personalidades porque nos traen una propuesta diferente a lo clásico que siempre estamos a veces hablamos de política de terror o los chismes de moda en los programas y hoy me da mucho gusto quienes me acompañan en esta mesta traigan algo totalmente diferente muy interesante por eso pido a quienes nos están viendo que por favor sigan esta transmisión porque se va a hacer un anuncio de primer nivel tengo aquí a mi izquierda perdón a la licenciada Alejandra Espinosa Torres ella es la licenciada en Relaciones Internacionales también me encuentro con mi ingeniero Enrique San Pedro Mota para servirle egresado del Instituto Politécnico Nacional orgullosamente David Flores Vasconcelos no se quiso poner ningún título porque dice que nada más con el Vasconcelos queda acreditada su formación profesional pero tiene antecedentes académicos bastante importantes y de muchos conocimientos quiero decirle que las personalidades que me acompañan en esta mesa son parte del grupo educativo Tetra Tetra pues yo no lo voy a definir ellos le van a explicar de qué se trata pero lo más importante de esto es que traen una propuesta interesante de tipo educativo desarrollo de desarrollo humano de tipo motivacional y a lo mejor yo le voy a dar mi propia interpretación si ustedes nos siguen y conocen esto porque se vamos a implementar una serie de programas vamos a ayudar a erradicar a aquellos ciudadanos ciudadanos que viven en el mundo de los lamentos que viven en el mundo de los reclamos que viven quejándose algunos que sienten desesperadas de la vida hasta le reclaman a Dios ¿por qué me tratas tan mal? cuando finalmente nosotros teniendo salud física y poder moderar nuestra salud mental podemos avanzar y ser grandes no es necesario ser herederos de una fortuna de padres ricos siempre tener esa capacidad de motivación yo no sé si empiezo con usted licenciada por favor para que nos explique cuál es la razón de esta reunión con mucho gusto con mucho gusto bueno pues muchas gracias a todos por vernos el día de hoy venimos a platicar con ustedes sobre este nuevo proyecto que es poner al alcance de todas las personas que así lo deseen el conocimiento práctico para mejorar muchos aspectos de la vida y bueno pues vamos a iniciar generando algunos segmentos de conocimiento práctico y vamos a poner el conocimiento que tenemos a través de años y años de estudio y años de vida a su disposición para que por ejemplo ustedes que están en su casa aprendan a manejar su dinero para que aprendan a generar nuevos ingresos para que aprendan cómo enfrentarse a los retos de la vida y obtener buenos resultados haciendo uso de este conocimiento que es 100% práctico no los vamos a aburrir no les vamos a poner libros para que estudien aunque si les vamos a dar algunas recomendaciones pero lo más importante va a ser que el conocimiento que les vamos a transmitir va a ser lo que nosotros hemos aprendido en la vida lo que nos ha ayudado a salir de los baches a enfrentar los problemas entonces va a ser algo muy interesante que vamos a poner a la disposición de su audiencia me parece de verdad mucho muy interesante aquí la idea es hacer ciudadanos con mentalidad de avanzar de crecer y de hacer ya basta de mediocridad ya basta de lamentación y lo digo con mucho respeto no estoy ofendiendo a nadie pero creo que es el momento de que despertemos hay que despertar hay que avanzar y se puede hacer yo en este país que quiero mucho hay libertad de acción si tú eres gente que le pone ganas que quiere avanzar lo puedes hacer si se puede hacer nada más es cuestión de que tengamos voluntad pero bueno creo que será el ingeniero quien nos dé la explicación de lo que viene si gracias buenos días buenas tardes buenas noches a todos los que nos escuchan bien pues yo como parte de incorporado al grupo educativo Tetra aporto la neuropsicoingeniería la neuropsicoingeniería es una tecnología educativa emocional para desarrollar la inteligencia emocional en la vida de las personas y también quiero ser partícipe en la construcción de si existe el muro de las lamentaciones pues en la construcción edificación de este muro de las aspiraciones muy bien el muro de las aspiraciones que en verdad me apunto porque México es un gran país México necesita precisamente despertar lo que ya está dormido ahí que siempre ha estado que es ese gran potencial y esa gran creatividad ingenio del mexicano que hemos permitido que se esté durmiendo y no ya no ya no podemos permitir eso tenemos que ayudar a despertar así que aquí está mi granito de arena con esta tecnología incorporada a este grupo educativo Tetra del cual estoy muy orgulloso de pertenecer gracias adelante es muy importante precisar tengo entendido que el grupo educativo Tetra ofrece particularmente cursos seminarios etcétera en donde tengo entendido lo hacen de manera individual también en grupos ¿no? así es quien les contrate para este servicio pero ahorita la idea que a través de mexiquenses de este espacio van a ofrecer algunas pláticas algunas explicaciones algunas aportaciones al margen de que se abre el espacio para quien quiera este inscribirse y participar en el grupo educativo Tetra pues vamos a dar los teléfonos ahorita después de que de que él nos haga el favor de explicarnos de que David nos dé su presentación nos explique ya podríamos hablar como puede ser quien quiera de manera especial ya participar como alumno directo del grupo educativo Tetra ¿verdad? adelante David David Flores Vasconcelos sí gracias buenos días a todos pues miren realmente el grupo educativo Tetra surge precisamente con la inquietud de desarrollar algunas características especiales en sus integrantes antes ¿a qué me refiero con características especiales? cuando somos niños nacemos con una inquietud nata de conocer y empezamos a preguntar papá ¿por qué la luna es redonda? tanto maestros como papás de repente nos dicen pues ¿qué querías que fuera cuadrada o qué? y entonces nos empiezan a quitar ese sentido de investigación bueno pero es que también recuerda David que hubo una fábula en donde se decía que la luna era un queso ¿no? ah sí pero esa fábula la inventó personas que ven más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten no es que estemos dormidos sino que nos hemos abocado únicamente a percibir con los ojos con los oídos cuando nosotros por naturaleza somos creativos somos emprendedores y entonces de lo que se trata este nuevo ciclo del mexiquense es precisamente despertar a una actitud de todo lo que hemos ido perdiendo con cosas prácticas con cosas motivacionales con desarrollar habilidades blandas pero lo esencial es ponerlo en práctica porque si no de lo contrario si no nosotros no lo aplicamos en la vida podríamos escribir un libro y ganarnos a lo mejor un bestseller pero lo más importante de todo esto es que eso que aprendamos se vea reflejado en nuestra vida yo aprendí por ahí en algún curso que tu vida es el reflejo de cómo piensas entonces si yo vivo ensimismado si yo vivo preocupado si yo vivo lamentado es porque así está mi mente y de igual forma de preocuparme e inclusive dejar de enfermarme porque sabemos que todas las enfermedades son psicosomáticas lo que yo pienso concedido si yo quiero de alguna forma este tener una empresa concedido si yo pienso que no lo voy a poner no la voy a tener concedido decía Henry Ford si tú me dices que puedes te lo creo y si me dices que no puedes también te lo creo excelente excelente David de verdad que tu explicación precisa exacta interesante vuelvo a insistir para quienes se acaban de conectar con nosotros estoy platicando con tres personalidades en el área de formación educativa y de estudios en especialidades ellos conforman el grupo educativo tetra tetra ofrece cursos especializados de superación si no lo clásico del psicólogo es una situación más profunda más amplia el grupo educativo tetra que se ubica en Tecama ya ahorita la licenciada nos va Alejandra nos va a explicar donde pueden concurrir pero algo bien importante que vamos a abrir a partir de la próxima semana un segmento en donde ellos van a estar dando pues pláticas y explicaciones de qué se trata cómo pueden ayudar a la personalidad de los mexicanos de los mexiquenses de los tecamaquenses o de quien quiera porque como nos ven desde cualquier punto podrán seguir es muy 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 interesante el grupo educativo tetra porque al margen de que tiene ofrece el servicio de de inscribirse como alumnos y participar hoy a través de mexiquense nos van a compartir todos esos conocimientos platíquenos licenciada platíquenos cómo está dónde se puede inscribir qué pueden participar con mucho gusto claro que sí bueno el grupo educativo bueno hay que pedirle un perdón perdón ya un favor para efecto que los que nos están viendo nos conozcan les voy a pedir por favor que nos autorice en quitarme los cubrebocas y bueno si no quiénes son no hay más por ejemplo David con eso muchas gracias por favor sí gracias sí es cierto qué negros bueno pues muchas gracias y grupo educativo tetra surge justamente con esta intención de ayudar quiere compartir quiere que la gente logre su potencial y nacimos en el municipio de Tecámac recibimos estudiantes de todas las edades nuestras especialidades son los idiomas tenemos inglés francés mandarín español para extranjeros y cursos de capacitación prácticos como herramientas digitales herramientas digitales para el estudiante para los docentes cursos de sobre la suite de google microsoft y bueno pues todas esas cosas ustedes las pueden verificar en nuestra página de internet que se llama así www.grupoeducativotetra.com y ahí tenemos bueno pues toda la información de la escuela somos un centro de capacitación presencial en Tecámac y virtual contamos con un campo claro que sí bueno los teléfonos son 55 18 11 44 49 y 55 15 33 47 77 bueno ahorita estamos nos puede repetir por los teléfonos con mucho gusto 55 18 11 44 49 y 55 15 33 47 77 55 15 33 47 77 ahorita en la pandemia pues las clases solamente son en línea y posteriormente cuando ya tengamos abierto pues ya les platicaremos dónde está nuestra nuestras instalaciones así es la invitación es abierta quien desea solicitar información para que participe en los cursos ¿no? ingeniero y usted no podría dar más o menos cuáles son los programas que ofrecen en el grupo bueno de mi parte sería donde puedo ampliar la información porque yo incorporo recuerden yo me incorporo al grupo educativo Tetra con la neuropsicoingeniería de la cual soy autor la neuropsicoingeniería es una tecnología que junta las neurociencias la psicología práctica y la ingeniería para el desarrollo emocional así la ingeniería para el desarrollo emocional por lo tanto ¿qué busca la neuropsicoingeniería? responder dos preguntas en el desarrollo humano ¿y esto para qué me sirve? ¿y cómo lo uso? esa es la practicidad de la información que nosotros traemos y que aportamos el complemento a la formación de la persona porque una cosa es que aprenda digamos todo lo que tenga que ver con computación digamos pero la otra parte es su motivación su aplicación y la motivación que tenga y hacia dónde quiera dirigir esa parte es la parte sensible la parte humana también requiere formación también requiere formación por ejemplo hace rato platicábamos sobre la disciplina la disciplina es una aplicación emocional directamente a la vida práctica pero ¿cómo se aprende? si a mí no me le heredaron de mis padres mis padrinos mis maestros y entonces ya de adulto no lo voy a aprender claro que se puede aprender sí para eso está la neuropsicoingeniería traemos los procedimientos ¿a poco también? ya no suena como de a milagro ¿no? sí, casi, casi ¿por qué hay información? oye, yo me voy mucho a las fábulas y a la referencia porque me acuerdo que decía la sabiduría popular que dice árbol que crece torcido nunca se rame en de esa ¿no? y aquí ya estoy no, porque el cerebro tiene neuro hay neuroplasticidad es decir es plástico puede modificarse a los adultos nos cuesta un poco más de trabajo por supuesto y a los niños pues es mucho más rápido no, no toda la vida toda la vida podemos aprender es una sería una tristeza realmente para el ser humano que dejara de aprender que su cerebro se cerrara se bloqueara a cierta edad ya en este momento ya no puedo aprender más eso es una falacia eso es un no sé de dónde salió ese mito afortunadamente las neurociencias ya con con tecnología lo han comprobado que el cerebro en todas las edades sigue aprendiendo que nos va a costar un poco más de trabajo tenemos que repasar dos o tres veces nosotros los adultos que tal vez un niño es cierto pero que podemos hacerlo definitivamente sí está abierta siempre siempre la posibilidad de aprender cualquier cosa que uno quiera aprender a cualquier edad eso es lo maravilloso y como ahora la tengo o sea que aquí hay que con todo respeto para mis contemporáneos de los adultos mayores que ya se resisten a entrarle a la tecnología o al internet y dicen no pues yo ya para aquí ya esto no es al contrario están desperdiciando están desperdiciando el tiempo que todavía les queda de vida sea el tiempo que sea lo están desperdiciando porque aprender nuevas cosas siempre es algo maravilloso nos llena de energía no se justifica que él sea ese adulto mayor no no cuál es el problema al contrario tiene la sabiduría bueno pues que la complemente más y además que la comparta pero es que como que ya ya están programados no yo ya no esa clásica palabra es que ya estoy viejo yo ya acabé de estudiar no 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 al contrario yo les diría esto a las gentes de la persona edad a la gente de la persona edad de la tercera edad perdón a la gente de la tercera edad que compartan su experiencia su sabiduría que compartan precisamente todo lo que ellos saben estas generaciones los necesitamos hay compañeros contemporáneos de la tercera edad váyanse comprando ya su maquinita empezando porque los necesitamos ¿no? compartan su experiencia con nosotros que no la reguemos más ustedes tuvieron una etapa y aprendieron en otro estilo es que no es que sucede y lo voy a decir para que nos están viendo que algunos ni siquiera nos interesamos por el control de la televisión tienen que recubrir al viento al que está cambian el programa ¿no? porque ya no quieren ni siquiera entrarle al control de la televisión o al celular si no yo ya no manejo eso de whatsapp y que el facebook y lo sé ya no entonces aquí está muy interesante para que la gente que nos esté viendo en lo subsecuente nos sigan en los programas que vamos a tener los espacios que vamos a tener los segmentos que vamos a tener para que aquí el ingeniero el ingeniero va a decir ¿qué pasa en el cerebro? y nos habla así duro ¿no? sí duro duro ¿no? como ya ves que no apele a la cosa que soy vulnerable ya no me hables fuerte y llamo a derechos humanos porque soy generación de cristal me puedo quebrar si me hablas fuerte muy clásico ya es fuerte de colección además recuerden que el acero se forja a altas temperaturas sí quieren ser verdaderamente duros pues tiene que haber esta firmeza no dureza firmeza claro sí pero si vamos a estar con descendientes de todo lo que pasa porque vayamos a afectar la dignidad de la persona discúlpeme ese es un asunto de responsabilidad individual el ser humano se forja así mismo yo escuchándolo con esa precisión con la que usted habla pues a mí me motiva porque no es posible que el adulto mayor y a veces no tan adultos mayores de cincuenta y tantos ya se se están preparando como los elefantes para para jubilarse ya dice ya buscando mi terreno allá donde me toca quedarme lo peor es esto licenciado que es cuando los jóvenes toman esa actitud cuando gente joven toma esa actitud cuando gente joven dice no pues yo estoy buscando una chambita estable para aquí ya después jubilarme y que más que más no pues yo ya ya tengo ya salió para el chivo decía un maestro albañil ya salió para el chivo ya este hoy fue suficiente no puedo creerlo siendo mexicano no puede ser tenemos altísimo potencial de desarrollo pues para qué dejarlo ahí ahí está la leña lista para la fogata y pues no no la quemamos pues como que si hay que activar eso pues para que nos se acaban de conectar con nosotros es una interesantísima práctica porque vamos a anunciar los segmentos que a través de estas personas de primer nivel del grupo educativo TETRA vamos a al margen de invitarlos para que participen con alumnos ellos una actitud muy positiva a través de segmentos que vamos a estar transmitiendo por mexiquense nos van a ayudar y nos van a tocar temas de motivación mucho muy importante y de orientación y lo más importante que hoy estoy observando con mucho gusto que no se justifica que porque sean adulto mayor o de adulto de medio pero diría en términos medios ya no le voy a entrar es que de verdad me siento yo platico con gente menor que yo y la verdad ya no tienen motivación ya están o o voy a tocar un tema muy difícil ya a determinada edad son son chalanes de los hijos porque son los que llevan a los niños a la escuela los van a traer de verdad gente tan nivel que tuvieron formación no es posible que ese sea su trabajo y su misión hoy de acuerdo a lo que escucho que usted practica todavía su material si no reciclave todavía no utilizable no reciclable todavía está ahí pero yo yo veo bien que David nos va a platicar cosas más interesantes a ver David pues no o sea yo creo que independientemente de interesantes vamos a tratar de todas estas charlas centrarlas que no se convierte en un partido de ajedrez la vida donde te tardas en mover una pieza y se vuelve interminable ahorita hablábamos de árbol que nace torcido jamás su rama endereza que son sentencias incompletas que teníamos en la cultura y que nos hacen pensar de forma limitada porque todo árbol o toda persona se interesa a bola de cintarazos y si no pregúntenle a sus siempre que somos no materia dispuesta materia gris que puede convertirse en materia dorada a qué me refiero con esto nosotros vamos a ayudarles a hacer esas estrategias y en corto tiempo que puedan generar recursos que puedan verse no sólo como emprendedores sino como empresarios porque aquí a todo mundo culpabilizamos o inclusive nos lamentamos que el sistema esté así que mi pila se me bajó porque mi vecina ya me echó mal los ojos que mi pila ya se me bajó porque el maestro me puso un tache en mi cuaderno o que mi pila se me bajó porque ya me consideran persona de la tercera edad no, aquí no aquí nosotros vamos a aprender que cualquier edad es importante de hecho se supone que ya en el siguiente año el promedio de vida va a ser de 140 años porque ya va a haber trasplantes y cosas así y la medicina va a avanzar tanto hay que ponernos las pilas y por dónde se ponen hablábamos del temple ahorita me metí a googlear y porque es una herramienta indispensable ya y dice que el temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para afrontar las dificultades y los riesgos de la vida exacto vamos ya reina por favor tome tu nota vamos a hacer como una máxima me parece interesante así es entonces eso es lo que vamos a aprender aquí a que cada uno saque ese temple que tenemos guardado fíjense que aquí en la contra esquina del edificio mexiquense están las instalaciones del INAP del Instituto Nacional de atención adulto mayor adulto mayor pues vamos a tener que invitarlos claro vamos a tener que invitarlos para que pues vamos a es muy interesante los programas que tienen el INAP para que pueda en un momento dado avanzar crecer ser positivo y eliminar como decía el ingeniero el muro de las lamentaciones convertirlo en el muro de las aspiraciones y se convierte en el muro de las aspiraciones vamos a innovar no se vea que interesante es importante decir a la gente que se acaba de incorporar no está viendo las personalidades que ahorita nos acompañan son conformes con el grupo educativo TETRA ellos este hacen son cursos muy interesantes ya lo explicó la licenciada de superación personal y variedad de programas interesantes inclusive tienen el área de idiomas de idiomas inglés hasta mandarín que es ahorita el idioma universal más importante empresarial el mandarín de los chinos que es interesante ya antes era el inglés que es ¡Gracias!